Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional. Lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a este 2013. Agradecemos a Dios Todopoderoso también por haber cumplido un año más. Ahora nos disponemos desde luego a trabajar incansablemente para que usted pueda recoger desde luego de todo el trabajo periodístico que efectuamos acá en Grupo Megavisión. Yo lo llevo al pensamiento sistémico, es porque si vamos a hablar del CITRAN ahora, de la tarjeta Preparo, que ya una parte hizo la insinuación Federico, ese es un proyecto importante. Ese es un primer paso para la organización, la asociatividad, la administración eficiente de las empresas, tener claro cuáles son los datos estadísticos para una adecuada gestión de la flota, para una adecuada administración de las empresas, no sólo para la recolección del dinero, saber dónde andan mis unidades, si andan con conductor temerario o no. Es un sistema integral, correcto. Pero le hace falta otros componentes. Por lo tanto, el marco jurídico, desde hace tiempo he estado proponiendo, y están en propuestas de la mesa también, que debe crearse, por ejemplo, una superintendencia del transporte colectivo. Porque tenemos una institución que es juez y parte a la vez. Entonces, yo hago y deshago cuando yo quiero. Eso no puede ser. Rodrigo, ¿cómo, cómo...? Pero si me dejas terminar... No, pero es que el punto es este. Y qué bueno que tú hablas de la figura de una superintendencia, que es el ente que regula o norma, digamos, en este caso el rubro. Aquí tenemos otra superintendencia. Pero la pregunta que yo, diríamos, sumaría a tu planteamiento es el siguiente. ¿Cómo resolver el problema de la rentabilidad del sector? Porque ese es el problema que ustedes tienen. Ese es el aprendimiento que quiero llegar. Por eso hacía, digamos, el esquema general. Y nosotros los transportistas también, juntamente con el Estado, dentro de esa visión, ¿cuál es la misión que tenemos para llegar a esa visión? ¿Cuál es nuestra razón de ser como transportistas? ¿Por qué estamos en esto? ¿A quiénes le servimos? ¿Les servimos a seres humanos? Entonces, ¿con qué tecnología, con qué cultura, con qué entorno, es decir, con qué ética los diputados, los funcionarios y los transportistas le estamos sirviendo a esa población? Es decir, tener dentro de este esquema una defensoría del consumidor institucionalizada para el usuario del transporte colectivo, pero también una defensoría del transportista, porque nosotros estamos al carete de los políticos, de lo que hagan y de saben, y de repente nos echan la culpa a nosotros de lo que ellos mismos han fomentado. No solo es la Asamblea, y mucho menos la Asamblea, no la metan en esto. La Asamblea reacciona, espéreme, la Asamblea no es un cuerpo técnico, tiene que ser el Ejecutivo el que manda, donde están los técnicos de transporte que no están en la Asamblea, y nos dice, miren, les propongo esto, analícenlo. Entonces venimos los diputados, lo analizamos, lo discutimos, y aprobamos o no una propuesta técnica del Ejecutivo. La Asamblea no tiene técnicos de transporte, no. Bueno, tienen comisiones específicas que tratan la temática. Que analizan las propuestas del Ejecutivo, Mario. Déjenme hacerle una propuesta concreta. Hay leyes que se desacen, Mario. Hay leyes que se desacen a la Asamblea, que no se me ha dado propuesto ningún elemento técnico de afuera, ninguna mesa nacional de transporte, como los últimos que les hemos acabado. Se lo des a la Asamblea, es un tema técnico. ¿Me permite hacer una propuesta concreta o no es el transporte? Muy puntual, qué interesante ejercicio de Estado a estas alturas históricas del país, digamos, sería que la Asamblea Legislativa entrara a un proceso de discusión simbiótica con el Viceministerio de Transporte, para poder solucionar un problema de Estado. Es que no se puede dividir, es decir, no es automatizado. Claro que se comprende, ese es el punto, que se comprende que se tira la responsabilidad. Señores diputados, les propongo este plan. Sí, pero también dentro de la Asamblea Legislativa, el proceso de proactividad, del funcionamiento de lo que mandata la Constitución a la Asamblea Legislativa. El técnico elaborado por la gente es técnico. Pero nada, usted está en lo correcto, usted está en lo correcto y le va a decir por qué. Por eso no hagamos a soluciones. La Asamblea Legislativa, cuando quiere se mete, cuando le interesa se mete, y cuando no le interesa pueden llevarse tres o cuatro propuestas y las van al archivo. Usted lo sabe quizás porque ha trabajado mucho en varios proyectos que hace años, y este es un elemento que tiene que ver con el transporte y con el país, hace años se introdujo ahí, no una propuesta, varias. Se contrataron inclusive una asamblea técnico especialista para el problema de los hidrocarburos, una política de comercialización y distribución de los hidrocarburos. ¿Podría decirse que no tiene mucha incidencia? Claro que sí, porque aquí no tiene y nos dan de la gasolina más emproblemada con el azufre y con la contaminación. Ahí está durmiendo el sueño de los justos ese planteamiento. Permítame, cómo no, no, cómo no, pero termino esto. ¿Dónde hay un plan de reorganizar el transporte presentado por las generales? No existe. Perdón, no, Mario. Fíjate que hace poco se les presentó un proyecto para la competencia ilegal que yo lo traigo aquí como un problema serio del transporte colectivo. Porque si yo quiero ordenar el transporte colectivo, el concesionado, el legalizado, y yo saco 50 unidades de 100 que se están sirviendo en una ruta, se meten 100 picas a hacer lo que quieren, buses amarillos a hacer lo que quieren. Y entonces ese es un problema serio en el país, no solo de rentabilidad para el transporte colectivo concesionado, sino que es un problema serio de contaminación, de seguridad. Los picas están vueltas y matan a toda la gente que va allí, pero también de problema de desorden, hombre. Si a nosotros nos dijeron hay que ordenar las cuadras ahí en el centro, nosotros lo hicimos y nos retrocedimos, pero se meten por donde quieran los demás. Yo creo que ahí el Estado sí tiene todo el derecho de poner en regla y en orden al sector, porque no se vale seguir discutiendo de la misma manera problemas que tenemos desde hace 30 o 40 años. El tema hay que darle una salida estructural y la salida estructural pasa por reorganizar las rutas de transporte, por racionalizar el uso de esas rutas de transporte, por organizar a los empresarios de manera asociativa, por romper el ciclo de discusión de tarifas y de subsidios e introducir las medidas de carácter tecnológico. A ver, pero esas son las respuestas que todavía el sector de transporte no ha podido responder. ¿Cómo no? Y esa es la pregunta que le queremos hacer a Rodrigo. Aquí se la puntualizó. Por ejemplo, mira, Santa Tecla ahorita ya anunció el alcalde, y no estoy haciendo política, Mario, ya nada más la realidad del tema, el alcalde Ortiz ha anunciado la tarjeta prepago que va a funcionar ya en Santa Tecla. Te quiero corregir. Te quiero corregir, por favor, para que las cosas vayan en su contexto. No es el alcalde Ortiz, él está apoyando porque ahí es la primera zona que nosotros vamos a implementar la tarjeta prepago. Y él está apoyándolo, pero mira... La asociatividad, te pregunto. Por eso voy. De manera directa, ¿no? A eso voy. Federico está diciendo que nosotros rehuimos a eso. No es cierto. La seguridad y la comunidad del usuario es pensar en ellos también. Entonces, por eso decía al principio, que teniendo un pensamiento sistémico y una visión estratégica, nos lleva a nosotros a preguntarnos cuál es la razón de ser de estar en este negocio, a quiénes le servimos. Entonces, el principal debe ser el usuario. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa comercial porque voy atrasado. Pero la razón de ser es hacer negocio. Es que tienes que ir a la parte de la calidad. Cuando yo hablo de hacer negocio, tengo que tener un usuario contento, satisfecho con ese servicio. A mí me ha dado, me ha dado, me ha dado que me hayas corregido. Respecto al alcalde Ortiz, porque te ha permitido, y le ha permitido a la ciudadanía, escuchar la explicación de lo que significa la moda de la pasación. Muy bueno, me parece muy interesante. Yo quería consultar también si es el espíritu que se maneja en la mesa de negociación. Si ese es el espíritu, entonces hay que empujar o hay que empilar a que esta discusión trascienda. Por eso estamos en la mesa. Claro, me alegra muchísimo, pero que se pueda también decirle a la gente. Es decir, las personas empresarias también encontrarán un eco importante si ese es el sentir de la mesa de negociación en las personas usuarias. Es correcto. Yo creo que sin criticar, hay dirigentes o pseudo dirigentes que se han quedado anclados al pasado. Y dice Albert Einstein, y a mí me gusta repetirlo esto constantemente, si quiero lograr resultados diferentes, no debo seguir haciendo lo mismo. Si yo soy contestatario, si creo que con las piedras que tiro, con las llantas que queme, voy a corregir este problema, estoy equivocado. Es tratando de impulsar, digamos, esfuerzos conjuntos, como lo acabo de mencionar, y es de convencer a los políticos y a las autoridades que hay que cambiar, y es de que los políticos y las autoridades también le apuesten a un cambio estratégico en este país. Es así de sencillo. ¿Por qué ir por pasos? Si no vas a inventar la orilla azul de la mar, ya está inventada. ¿Por qué no de una vez por todas organizarte, como están organizados en otras partes del mundo? Si es que no vamos a inventar nada en El Salvador. Pero cuando tú me dices, me preocupa, vamos paso a paso, y entonces van a pasar 50 años para ir paso a paso. No, yo te decía que 10 meses... Esa es mi pregunta. 10 meses es para implementar la tarjeta prepago. Se va a administrar al CITRAN, y el CITRAN va a ser una sola empresa, y ahí se va a organizar todo el sistema de transporte colectivo, que va con lo que es los ejes centrales, y va también las truncales, va también un carril que va a ser libre. Los famosos surtidores de todo eso. Y los surtidores de todo eso está completo en un estudio. Ok, interesante, Naila. Miren qué interesante ejercicio el que está sucediendo esta mañana, ¿no? Porque, en efecto, estamos teniendo datos muy particulares, muy específicos de lo que está sucediendo en una mesa de negociación de la cual no se conoce mayor cosa, ¿no? De la cual no se conoce mayor adelanto o mayor avance, versus, por supuesto, el comportamiento de otro tanto número de empresarios que están alzando ilegalmente el precio del pasaje. Yo creo que alrededor de esto, el Estado, el gobierno en particular, debe tomar las medidas que se deben de tomar. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.